Sí, el movimiento de carga de Buenaventura a Tumaco, hoy cerca de 2.000 toneladas de carga asociadas a cervezas de distintas marcas, se han movilizado y esperamos, lo hemos dicho con el gerente del puerto, que esa carga permita también para disminuir costos que desde aquí hacia Buenaventura se pueda llevar el cacao, se pueda llevar la palma, el café, todos los productos que efectivamente están necesitando en el interior del país y se puede hacer por este puerto. Eso sin duda es la reactivación de este puerto, que hoy de aquí ya han salido cinco tractomulas y por supuesto la logística de transporte es empleo para esta región, para esta región de la costa pacífica, pero también para el departamento de Nariño. Y lo más importante es que ese control le permite a nuestro equipo de renta tener control de los ingresos del departamento por rentas, que en este caso por una sola operación como esta representa cerca de 750 millones de pesos. Usted puede imaginarse si todas las transacciones se hacen por acá, vamos a tener garantía de que nuestras rentas van a seguir incrementando. Sí, es una noticia muy importante para la costa pacífica nariñense, toda vez que desde la Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría de Rentas le apostamos a la reactivación del puerto de Tumaco. Y es así como a partir de este día, durante toda una semana vamos a supervisar y a vigilar la llegada al puerto de Tumaco desde Buenaventura de cuatro pangones que contienen múltiples marcas de cervezas que van a ser abastecidas al departamento de Nariño. Esta operación marítima o portuaria representa al departamento alrededor de 730 millones de pesos que paga esta cerveza como ingreso al departamento, paga su debida participación. Esperamos que esta operación portuaria al menos se realice en el mes durante uno o dos veces y así rentas departamentales estará aquí supervisando en el puerto de Tumaco esa llegada del producto. El control quedará en manos del grupo operativo de rentas que vamos a instalar en Tumaco de manera permanente para que supervise y verifique estos cargamentos de licores y de cervezas.